hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo una nueva comparativa de perfume si uno lanzado en 1994 y el otro en 2018 siempre se habló de que uno es la inspiración y quizá la parte 2.0 porque tiene un buen desempeño mejor que el original estoy hablando de la odyssey purón de isemiyaki de 1994 y bois de yuzu de Karl Lagerfeld de 2018 y la pregunta es bueno cómo son estos perfumes si es verdad que bois de yuzu es la inspiración de la odyssey purón en mi experiencia déjenme contarles que en algo se parecen en algo se parecen si bois de yuzu sale con ese cítrico tan característico asiático el yuzu y se asemeja muchísimo se aproxima muchísimo a la odyssey purón pero la diferencia es que más allá de que salgan los dos con ese con ese tan particular cítrico bois de yuzu tiene un desarrollo mucho más completo porque porque más allá que sea fresco de principio a fin como lo dije en su reseña que se las dejo también por acá arriba tiene muchísima 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 parte cítrica muchísimo acorde cítrico pero también lo que soporta este perfume es su parte especiada y herbal en la parte especial tiene nuez moscada que también el odyssey lo tiene obviamente pero a mí lo que lo que lo que se me hace más lo que se me acentúa más en la piel es el romero que tiene esa parte herbal también y la menta que ayuda muchísimo muchísimo a la frescura de este perfume después baja a una parte amaderada muy muy intensa muy intensa pero no deja de sentirse esa parte cítrica y herbal no la pierde no es que pase de un acorde a otro sino que lo sigue manteniendo en toda la vida del perfume lo dice ahí purón de 1994 es un perfume que mantiene también esa parte cítrica esa parte especiada pero también tiene esa parte acuática que bois de yuzu no la tiene si tiene todo lo que lo que lo que bois de yuzu pueda tener en su composición pero lo dice ahí mantiene esa frescura de principio a fin mantiene eso cítrico brillante punzante bois de yuzu baja mucho a lo amaderado baja mucho también a lo especiado tan pero pierde un poquito ese 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 cítrico que esa parte fresca vamos a decir no pierde los cítricos pierde la parte fresca que lo dice ahí tiene y la pregunta es con cuál me quedo si los dos tienen esa parte cítrica fresca fresca que tanto me gusta lo dice ahí para mí es es frescura sí sí es frescura y yo lo asocio con verano con con días de muchísimo calor puede yuzu en su composición por lo que dije que tiene su parte cítrica muy muy rica tiene su parte herbal y tiene su parte especial tiene un soporte de madera tiene papiro egipto y tiene cedro también que lo hace en un perfume muy vamos a decir con muchísimo cuerpo y con muchísimo carácter también más allá de mantener esa frescura tiene muy buena duración tiene muy buena duración y que lo hace mucho más versátil que el odyssey voy a yuzu yo lo podría usar en otoño lo podría usar en primavera también si quisiera pero le disfruto muchísimo en verano mucho en verano y es uno de mis preferidos de para 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 lo que es la temporada de verano tengo que elegir alguno de los dos voy por voy a yuzu lo siento más completo siento que disfruto mucho más el perfume y siento que tiene mucha mucha ver vamos a decir mucho más facetas que el odyssey purón los dos son riquísimos y mucha gente le he dado a probar y mucha gente dice bueno si son son similares pero sienten que voy a de yuzu tiene más cuerpo tiene mucha más presencia que el odyssey purón cuéntenme ustedes en los comentarios con cuáles se quedan si ya han probado los dos el odyssey purón dice miyaki o voy a de yuzu de carlagerfeld cuéntame en los comentarios que los estoy leyendo si les gustó este vídeo a darle me gusta los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en instagram en sens fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chau